Shrek y Fiona están felizmente casados y disfrutan de su vida en el pantano. Sin embargo, el padre de Fiona, el rey de muy, muy lejano, está gravemente enfermo, por lo que ambos tienen que suplirlo en sus eventos oficiales mientras se recupera. Shrek accede a apoyar a su esposa, pero con la idea de que esto es únicamente temporal. Él ama su vida en el pantano, disfruta de la privacidad y la rutina, pero sobre todo se siente en paz al estar alejado de las presiones sociales y de las críticas de los demás, ya que, al ser un ogro, se siente constantemente juzgado. Este ha sido el conflicto de las dos películas anteriores. Shrek es un ogro, los demás lo juzgan por su condición de ogro y, en consecuencia, esto ha hecho que él adopte la personalidad de monstruo que el mundo exterior le ha impuesto. A través de las películas ha logrado mejorar su relación con el mundo exterior y consigo mismo, pero aún así él sigue diciendo una y otra vez que él es un ogro. Siempre será gruñón, maleducado y que nunca encajará. Sin embargo, si lo analizamos, Fiona también es una ogra. Claro, antes era mitad humana y mitad ogra, pero desde que se casó con Shrek ha sido 100% ogra. Y a partir de eso, ella jamás ha sido grosera ni desagradable. ¿Qué nos dice esto? Que el ser un ogro no te convierta automáticamente en intolerante e inadaptado, lo que significa que algo más debió haber sucedido en el pasado de Shrek que explique por qué actúa de esta manera. Shrek apoya a su esposa, asista a inauguraciones, nombra caballeros y es anfitrión de banquetes importantes. Sin embargo, todo lo que hace resulta ser un desastre. Él está seguro que la vida de la realeza definitivamente no es para él. Mientras tanto, el príncipe encantador trabaja como actor en un teatro muy desprestigiado y se siente sumamente frustrado. Si recuerdas, encantador es hijo del hada madrina, quien siempre lo mimaba y constantemente le repetía que él era el hombre más apuesto, más importante y más increíble de todos. Él creció siendo un hijo de mami que durante toda su vida escuchó que merecía el mundo entero por ser tan apuesto y atractivo. Y ante esto, no es sorprendente que encantador tenga niveles muy altos de narcisismo. Tiene un concepto inflado de sí mismo, de sus capacidades y de su importancia. Él es el ejemplo perfecto de cómo una autoestima demasiado alta puede ser tan dañina como una autoestima demasiado baja. Su complejo de superioridad fomenta una falta de empatía hacia los demás y una necesidad excesiva de admiración. Y esto le impide desarrollar relaciones significativas y lo deja completamente solo e insatisfecho con su vida. Además, lo hace sentirse frustrado, ya que considera que el mundo no le da lo que cree merecer. Así mismo, él está impidiendo su propio crecimiento, ya que considera que no necesita mejorar en absolutamente nada. En uno de los eventos oficiales, Shrek es forzado a vestir un atuendo de la realeza, pero está sumamente incómodo con él. Ni siquiera puede moverse. Le da comezón en el trasero, así que le pide a un sirviente que le ayude a rascarse. Sin embargo, en ese momento se abre la cortina y el público entero testigua este momento incómodo. Shrek se apena, pero al respirar, el cinto de su traje se rompe, golpea a burro y se desencadena un desastre tras otro. En unos segundos, Fiona se tropieza, los pantalones de Shrek están en el piso, la habitación está en fuego y todo el público sale corriendo. Shrek está frustrado y furioso. Le dice a Fiona que esta vida no es para él. Él es un ogro, no está hecho para ser de la realeza. Fiona intenta animarlo recordándole que en unos cuantos días van a estar de regreso en el pantano, ellos dos solos. O quizás no. Le confiesa que últimamente le ha emocionado la idea de tener un bebé. Shrek se horroriza y se cae de la cama. Para nada se siente listo para ser un padre. Está completamente abrumado y le implora a su esposa que sea racional. ¿Pero por qué se asusta tanto, tan intensamente? ¿Habrá algo en su pasado que lo haya hecho reaccionar así? En ese momento tocan la puerta y anuncian que la salud del rey ha empeorado. Harold se encuentra muy cerca de la muerte. Le pide a Shrek que se acerque pues tiene algo importante que decirle. Muy, muy lejano, necesitará un nuevo rey. Y él y Fiona son los siguientes herederos. Shrek está aterrado. Es lo último que él desea. Harold le revela que además de ellos solo queda un heredero. Su nombre es Arturo. El rey se despide de este mundo diciendo Shrek, estoy seguro que harás lo correcto. Llevan a cabo su funeral y Fiona, Shrek y el resto de sus amigos están devastados. Desde la colina, Encantador los observa y se enfurece cada vez más. Durante toda su vida su madre le dijo que al ser tan apuesto y atractivo él merecía el mundo entero. Pero en el presente se está topando con la realidad de que un ogro alguien que no es físicamente atractivo es quien conquistó a la princesa y quien muy probablemente llegará a ser rey. ¿Esto lo perturba profundamente? Shrek ha obtenido todo lo que Encantador creía que estaba reservado exclusivamente para personas como él. En su mente, Shrek le ha arrebatado injusta e indebidamente su felicidad. Esta concepción del mundo es típica entre las personas con niveles muy altos de narcisismo ya que consideran que la felicidad y el poder son exclusivos para personas excepcionales como ellos. Si alguien inferior como Shrek la obtiene pone en riesgo todo su concepto de sí mismo. Encantador creía ser superior a los demás debido a su apariencia. Pero si un ogro puede obtener el poder y los privilegios más exclusivos entonces ¿dónde queda él? Encantador se frustra y siente resentimiento ya que su visión grandiosa de sí mismo está viéndose amenazada. Comienza a idear un plan. Desea restablecer el orden del mundo y para ello necesita derrocar a Shrek y tomar el poder para sí mismo. Se dirige al bar donde el resto de los villanos de los cuentos se reúnen y se prepara para convencerlos de que se unan a su lucha. Les habla de sus mayores dolores, de cómo el mundo los ha juzgado, les ha arrebatado sus sueños y los ha dejado de lado. Comienza a ponerlos en contra de aquellos que han logrado ser felices como Pinocho, Plancanieves, Peter Pan pero más que nada Shrek y Fiona. Los villanos que se han sentido rechazados toda su vida encuentran en Encantador la solución a sus frustraciones. Deciden que necesitan derrocar a aquellos que son felices para poder alcanzar sus mayores deseos. Encantador se prepara para desatar una guerra creyendo que al ganarla encontrará la felicidad. Mientras tanto Shrek está decidido a encontrar a Arturo, el otro heredero. Fiona le dice que quizás eso no es necesario. Él podría ser rey, pero para su esposo eso ni siquiera es una opción. Le responde, por favor, yo no podría gobernar un reino. Soy un ogro. Contrario a Encantador, Shrek tiene una muy baja autoestima. Constantemente expresa que no es capaz de hacer ciertas cosas, gobernar, ser un buen padre, ser paciente o liderar una reunión. Y su explicación para no poder hacerlo siempre es que es un ogro. Con esto nos damos cuenta de que atribuye sus fracasos a un rasgo intrínseco de sí mismo. Se siente inherentemente defectuoso y eso es un claro ejemplo de baja autoestima. Podemos definir la autoestima como la percepción que una persona tiene sobre su propio valor. Qué tan importantes son, qué tan amados, dignos de respeto, qué tan capaces y competentes y qué tan merecedores de éxito y felicidad. Cuando somos niños pequeños no tenemos idea de quiénes somos ni de cómo valorarnos a nosotros mismos. Y ante esto, la primera autoestima que tenemos proviene principalmente de lo que dicen las personas en nuestro ambiente sobre nosotros. Por ejemplo, si mis papás me dicen que soy digno de ser amado y me tratan de tal manera, yo comenzaré a creer eso de mí mismo. Por el contrario, si estos mis maestros o mis amigos son excesivamente críticos conmigo, me rechazan o me desprecian, yo creeré que eso es lo que valgo. Shrek creció en una comunidad donde los ogros eran juzgados y automáticamente considerados como seres aterradores, asociales e infelices. Así, desde niño, él adoptó estas creencias sobre sí mismo. Ahora bien, ¿por qué Fiona no es tan grosera o desagradable como Shrek? ¿Por qué ella no creció en una comunidad que constantemente la repudiaba? Vivía en su torre, apartada de las percepciones y críticas externas y de esta forma no llegó a internalizar los comentarios que buscaban estereotipar a todos los ogros como seres desagradables y agresivos. La pobre percepción que Shrek tiene de sí mismo es un reflejo de lo que su primera comunidad dijo de él. Ya no es un niño pequeño, ahora tiene la capacidad para cuestionar esas creencias falsas y mejorar su autoestima. Sin embargo, las creencias que adoptó en su infancia están profundamente arraigadas en él. No es imposible deshacerse de ellas, pero sí es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo. Esta es la tercera película y Shrek sigue batallando con su problema de autoestima. Pero todavía queda una pregunta. Si esto fue lo que su comunidad dijo de él, ¿qué hay de su familia? Ellos también eran ogros. ¿Qué mensajes recibió el pequeño Shrek de sus propios padres? Shrek se despide de su esposa. Ella parece querer decirle algo, pero no es capaz de expresarlo. Él sube al barco y está listo para zarpar junto con burro y gato. Están empezando a alejarse cuando Fiona finalmente reúne el valor y le dice Estoy embarazada. Shrek escucha las palabras y queda profundamente aterrado. No está listo para ser un padre. Burro le dice que tener un bebé no le va a arruinar la vida. Sin embargo, Shrek le responde que no es su vida por la que se preocupa, sino por la del bebé. Él es un ogro y por lo tanto no cree poder ser el padre que el niño necesita. ¿Cuándo han escuchado que un ogro es dulce, paciente o maternal? El barco llega a su destino, la preparatoria donde estudia Arturo. Shrek pregunta por él y le señalan hacia la cancha de deportes. Ahí observa un chico apuesto, musculoso y seguro de sí mismo. Este arranca contra su rival y lo derrumba en segundos. Shrek está encantado. Ese Arturo sigue parece un gran líder. Sin embargo, descubre que está equivocado. Ese no es Arturo, sino Lancelot. Arturo es el perdedor al que Lancelot acaba de derribar. El heredero al que buscan resulta ser el debilucho de la escuela. Hasta los más nerds lo molestan y se burlan de él. No obstante, como a Shrek no le quedan más opciones, se conforma con lo que tiene. Le dan la noticia de que es el heredero elegido de muy, muy lejano. Arturo no puede creerlo. Por primera vez en su vida se siente importante y especial. Mientras tanto, en el reino los amigos y amigas de Fiona le preparan un festejo para celebrar su embarazo. Entre ellos se encuentran Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, Pinocho y el Hombre de Jengibre. Sin embargo, su fiesta es interrumpida cuando Encantador y el resto de los villanos comienzan a atacar el reino. Destrozan el pueblo, saquean las casas y aterrorizan a los ciudadanos. Se dirigen al castillo. Van en busca de Shrek y Fiona para terminar con ellos y entregarle la corona a Encantador. Fiona y sus amigos actúan rápidamente, bloquean las puertas e ingresan un pasadizo secreto. Cuando Encantador atraviesa la puerta, las princesas ya están lejos de ahí. Este le ordena a Garfio y a sus secuaces que encuentren a Shrek pero que lo traigan con vida puesto que tiene algo especial preparado para él. Entre tanto, Shrek y Arturo se dirigen hacia el reino pero el joven comienza a dudar si ser rey es realmente lo que él desea. Le parece una tarea sumamente difícil y no se siente preparado para ella. Decide que es mejor no ir. Shrek se asusta. Ahora Shrek debe convencerlo de que sí tiene lo necesario para lograrlo. Sin embargo, esto será extremadamente difícil las propias inseguridades de Shrek. A la noche alrededor de una fogata ambos empiezan a compartir sus historias. Arturo se abre y revela que cuando era niño su padre nunca lo quiso y eventualmente lo abandonó. Apenas tuvo la oportunidad lo dejó en la preparatoria y se fue para siempre. Hasta su propio padre sabía que él no valía la pena. Shrek lo escucha y algo dentro de él se conmueve. Se ve reflejado en Arturo. Decide compartirle su propia historia. Su padre tampoco fue muy bueno en su trabajo. Nunca le dio a su hijo lo que necesitaba. En realidad Shrek jamás se sintió querido, apoyado ni valorado por él. Incluso en una ocasión su padre intentó comérselo. Esta es la clave más profunda para entender por qué Shrek es como es. El trato que su familia le dio. Lo que nuestra comunidad dice de nosotros es importante para nuestra autoestima. Pero en realidad el pilar fundamental de nuestra autovaloración proviene de nuestra familia inmediata y más que nada de nuestros padres. Si el padre de Shrek no le ofrecía amor, apoyo ni una palabra alentadora y en cambio lo lastimaba y lo usaba como un objeto más es evidente que esta es la raíz de su constante sentimiento de insuficiencia el que ha marcado todo su camino a lo largo de las películas. En la primera película él no se creía digno de recibir el amor de Fiona. En la segunda él creía que tenía que cambiar su apariencia para poder hacer feliz a su esposa. Y en esta tercera él no cree ser lo suficientemente bueno como para ser un padre. Tristemente la inseguridad que más ha molestado a Shrek proviene del trato que su padre le dio en su infancia. Encantador y Shrek son contrastes perfectos. A uno su madre lo crió para esperar que el mundo se arrodille ante él mientras que al otro su padre le enseñó que no merecía nada. Ambos personajes lidian con el mismo problema pero desde polos opuestos. Sin embargo a pesar de todo Shrek le comenta a Arturo que con el tiempo ha aprendido a no prestar atención a las opiniones de los demás. Es mejor ignorar los juicios y críticas externas y confiar en lo que uno sabe de sí mismo. Aunque los demás te llamen un perdedor un monstruo o un villano solo tú decides en lo que te quieres convertir. Al decir eso Shrek no solo se lo está diciendo a Arturo sino también a sí mismo. Mientras intenta ayudar al otro en realidad está sanando sus propias heridas. Quizás después de todo él sí pueda ser un buen padre. Fiona y las princesas cruzan el pasadizo secreto y encuentran la salida. Rapunzel les indica que la sigan. Ella conoce el camino. Sin embargo las lleva directamente a los brazos de Encantador. Ella es nada más y nada menos que su novia. Las ha engañado y ahora se convertirá en la reina de muy muy lejano. Todas las princesas son enviadas a un calabozo como prisioneras. Ahora solo falta atrapar a Shrek. A la mañana siguiente Arturo está listo para ir a su nuevo reino. Cuando llegan descubren que todo ha sido destruido. Las calles están desiertas, las ventanas rotas y las tiendas saqueadas. Pinocho les informa que Encantador ha capturado a Fiona y planea enfrentarse a Shrek esa noche frente a todo el reino. Mientras tanto Encantador está preparándose para su gran noche. Ha preparado el escenario para eliminar a Shrek en un grandioso espectáculo. Como sabemos él necesita la validación externa. Se encuentra frente al espejo asegurándose a sí mismo que todos aquellos responsables de su infelicidad pronto tendrán su merecido. El resentimiento es su mayor motivación al igual que el de muchas personas con mucho narcisismo. En ese momento entra Shrek amenazándolo. Exige saber dónde está su esposa. Sin embargo entran los guardias de Encantador y lo aprenden. Lo llevan a los camerinos donde podrá esperar hasta que sea su momento de participar en el espectáculo de la noche. Entre tanto Fiona y sus amigas logran escapar del calabozo. Vencen a los guardias e irrumpen en el castillo. Burro, Gato y Arturo planean su estrategia para rescatar a Shrek. Tras bambalinas Shrek observa a un cíclope trabajando a quien el mundo también ha catalogado como villano. Sin embargo va acompañado de su hija pequeña y luce completamente feliz. El cíclope le dice a Shrek ¿Quién iba a creer que un monstruo como yo merecería algo tan especial? Sus palabras dejan a Shrek reflexionando. ¿Quién dice que los monstruos no pueden ser felices o paternales? Quizás las limitaciones de lo que él creía sobre los monstruos no se encuentran en el mundo exterior sino en su mente. Finalmente es momento del espectáculo. Encantador se presenta ante los ciudadanos como el héroe del reino portando la corona. Shrek es enviado al escenario como el villano de la obra. Encantador desenfunda su espada y le dice Por fin sabrás lo que se siente que te arrebaten todo por lo que has soñado y trabajado. En ese momento irrumpen todos los amigos de Shrek. Dragón, Pinocho, Burro y Gato junto con Fiona y las princesas. Cuando Shrek ve a su esposa sonríe y se alivia. Los villanos suben al escenario y comienza la pelea. Entonces entra Arturo al escenario y le pide a todos que se detengan. Les pregunta a los rufianes si es así como desean seguir arreglando las cosas. Garfio toma un paso adelante y le dice que ellos son villanos. Pelear es lo único que saben hacer. El mundo les ha dicho que ellos son malos por lo que no les ha quedado más opción que convertirse en ello. Arturo les pregunta si nunca han soñado con ser algo más. Uno le responde que eso es muy fácil para él decirlo. No sabe lo difícil que es encontrar un trabajo normal cuando todos te odian. Arturo le da la razón. Sin embargo, también le expresa que aunque no es estereotipado como malvado él es juzgado por ser un perdedor. Les dice una vez un amigo me dijo que solo porque el mundo te trate como un villano un monstruo o un perdedor no significa que lo seas. Lo único que importa es lo que tú piensas de ti mismo. Si hay algo que realmente quieres ser la única persona que te lo impide eres tú. Los villanos están profundamente conmovidos. Nunca antes les habían dado la libertad de elegir lo que querían ser. Garfio confiesa que le gustaría comenzar a cultivar su jardín. La reina malvada expresa que desea abrir su propio spa y otros comparten su deseo de empezar a tocar un instrumento. Uno a uno empiezan a liberarse de las cadenas de los estereotipos y los juicios externos y comienzan a abrirse a la posibilidad de ser más de lo que creían estaba permitido. Todos sueltan sus armas Encantador intenta detenerlos pero fracasa. Así decide tomar acción por su propia mano. Toma su espada ataca a Shrek y lo hiere en su costado. Declara ante todo el reino que una nueva era ha llegado. Él es su nuevo rey y deben inclinarse ante él. Sin embargo Shrek se levanta del suelo y dice necesitas mejorar tu puntería. Lo carga lo avienta y un adorno del escenario cae encima de él acabando con su vida. La corona que Encantador llevaba puesta rueda por el escenario y cae justo delante de Arturo. Shrek lo anima a dar el gran paso. Con determinación Arturo se presenta frente al público y se coloca la corona proclamándose a sí mismo mientras todos aplauden. Fiona se acerca a su esposo y le expresa que está orgullosa de él. Está segura de que Arturo hará un gran trabajo aunque también confiaba en que Shrek sería un gran rey. Él sonríe acaricia su vientre y le dice que tiene algo mucho más importante en mente y se dan un beso. Pasan los meses y la pareja se encuentra en el pantano pero esta vez ya no están solos. No tuvieron uno ni dos sino tres bebés. Son triates y Shrek está profundamente feliz. A veces batalla cambiando pañales pero es un gran padre y esposo. Es muy dulce y cariñoso con sus hijos. Le encanta cuidarlos y jugar con ellos. A pesar de que su propio padre no le dio las herramientas para lograrlo Shrek logró ser más de lo que sus circunstancias y su mundo le dictaban que podía ser. Ahora este ogro es un excelente padre. Todos nacimos en diferentes hogares y circunstancias. A algunos les tocó lidiar con pares ausentes y necesarios para desarrollar una autoestima saludable. Otros fueron mimados por sus padres y desarrollaron un complejo de superioridad lo cual también es muy perjudicial. En realidad el punto ideal para la valoración de uno mismo reside en un equilibrio. Saberte valioso, importante y capaz sin sobreestimar tus habilidades ni creer que mereces algo por lo que no has trabajado. Aquellas personas que al igual que Shrek nacieron en hogares disfuncionales o abusivos es normal que tengan dudas sobre su capacidad para ser buenos padres ya que no presenciaron un ejemplo positivo de primera mano. Pero esta historia nos recuerda que el pasado no define nuestro presente ni nuestro futuro. A pesar de las dificultades y las inseguridades es posible romper el ciclo del que venimos y crear una nueva narrativa para nuestra vida y nuestra familia. Eso sí, toma tiempo y trabajo.